Pero Santos no fue el único que habló hoy sobre neofanacismo, también lo hizo hoy el analista político Ernesto Yamjure, quien dijo que la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, es defendida por un grupo de esas características. Cabal, recordemos recientemente, ha sido blanco de fuertes críticas por sus declaraciones negativas sobre Gabriel García Márquez. Después de este trino de María Fernanda Cabal, pronto estarán juntos en el infierno. La congresista del Centro Democrático no ha parado de recibir críticas a través de las redes sociales. Sin embargo, un nuevo capítulo de la polémica lo desató esta publicación en la cuenta de Twitter del analista político Ernesto Yamjure. Ojo con la bandola de fanáticos neonazis, integrada por muchachitos con apellidos indígenas, que respalda a María Fernanda Cabal. Se refería al grupo ideológico Restauración Nacional. Según la página web de esta organización, su misión es defender la iglesia, la familia y los militares. En el norte de Bogotá hablamos con ellos. No sabemos de dónde este señor sale con estas calumnias, que nos hacen mucho daño, por cierto. Somos un grupo católico. Además, dijeron que hace algún tiempo, Yamjure les pidió ayuda cuando se iba al exilio. Empezamos a estudiar su caso porque pensamos que podía ser una víctima de la izquierda. Pero estudiando el caso nos dimos cuenta que él no tenía, no era una persona clara. Pero la versión de Yamjure es totalmente distinta. Aseguró que ellos fueron los que le ofrecieron ayuda y que él la rechazó. Esto fue lo que trinó. El extremista que hoy anda diciendo que yo soy un paramilitar. Me mandaba correos felicitándome cuando fui absuelto. Sobre la congresista Cabal aseguran que la conocieron en 2009 y son afines a sus políticas. Pero no trabajan para ella ni para ningún partido.